En la actualidad, Gene va a botar basura, pero la puerta se cierra encerrándolo en la habitación. Hay una salida de emergencia disponible, pero una nota indica que se contactará con la policía de inmediato si se abre. En lugar de usar esa opción, espera dos horas y media hasta que alguien de la limpieza le abre la puerta. Mientras esperaba ayuda, Gene graba un pequeño mensaje en la pared que dice, S.G. estuvo aquí, o Saul Goodman estuvo aquí. Continuando con el final de la temporada pasada, Gene se encuentra con Clifford Main, pero antes habla con Kim para saber si las cosas cambiarán entre ellos si acepta el trabajo. Kim sorprendida responde que una cosa no tiene nada que ver con la otra, así que Jimmy decide para sorpresa de todos que no aceptará el trabajo. Afuera conversa con Mike sobre que ahora nada lo va a detener, no está listo para dejar su pasado como Sleeping Jimmy. Al llegar a su oficina quita el papel de que es un abogado de su puerta. Mike se junta con Price y le sugiere que vayan en su auto a la reunión con Nacho, porque el auto de Pravis es muy llamativo. Sin embargo, se niega y Mike renuncia. Cuando se junta con Nacho, intercambian sus productos y Nacho admira el coche de Price. Lo ve por dentro y mientras Price cuenta el dinero, Nacho aprovecha de ver el nombre real de Price y su dirección. Jimmy está relajándose en una piscina de un hotel donde recibe una llamada por sus servicios como abogado, pero este dice que ya no está ejerciendo. Llega Kim enojada para saber por qué no aceptó el trabajo. Adentro, en el bar, Jimmy le dice que está cansado de vivir una vida liderada por Chuck y que está listo para vivir su propia vida, demostrándoselo estafando a Ken, el mismo que apareció en Breaking Bad. Jimmy, haciéndose pasar por un tal Victor, le pide a Ken ayuda con una inversión de una herencia que tiene con su supuesta hermana Giselle, interpretada por Kim. Mientras hablan de la inversión, piden un zafiro añejo. Después le regalan la tapa del trago e intentan pagar la cuenta. Ken se niega y se van, dejando que Ken descubra la asombrosa cuenta. Afuera, emocionados por la estafa y dejándose llevar por la adrenalina, se besan. Al día siguiente, en la casa de Kim, Jimmy sugiere que podrían estafar gente cada noche. Kim está de acuerdo, pero no pueden. Price, realmente llamado Daniel, llama a la policía porque le entraron a robar a su casa, pero le importan más sus tarjetas de béisbol. Sin embargo, los policías sospechan que Daniel es un traficante de drogas. Cuando Price va a imprimir unos papeles, la policía descubre un escondite detrás del sofá, pero está vacío. Jimmy nuevamente en el hotel ve una presa fácil para estafar. Llama a Kim, pero después le marca a Davis en Maine. Jimmy visita el buffet, donde es bien recibido. Ya en su oficina nueva, su asistente Omar le detalla un par de cosas y Jimmy le pide un escritorio de cocobolo. Ya estando solo, no se ve feliz porque no está listo para vivir según las reglas de nadie más que las suyas. En casa de Chuck, Howard le lleva sus cosas y le dice que Cliff contrató a Jimmy en su buffet para seguir el caso de Sam Piper. Pero Chuck no se ve muy contento por la noticia. Kim, al ver la sala vacía, cambia puestos para estar al lado de Jimmy. Ya en la reunión trabajan en el caso de Sam Piper. En el estacionamiento comparten un cigarro y Kim le regala un vaso que dice que es el segundo mejor abogado del mundo, que encaja bien en el auto de Jimmy. Más tarde, una grúa se lleva su auto para que pueda usar el auto que le dio la compañía. Después de despedirse de las del salón, descubre que el vaso no encaja en su auto. Mike está trabajando en la cabina. Cuando ve que Price se acerca y pregunta dónde está la estación de policía, Mike se da cuenta que la policía sospecha de Daniel como traficante de drogas. Después de hablar, Mike se ofrece a buscar sus tarjetas de béisbol. En la oficina de Jimmy, escucha que Cliff toca la guitarra para desahogarse y lo felicita por su trabajo. Mike va a la tapicería donde trabaja Nacho. Amenaza con reverar a Tuco los tratos de Nacho con Daniel si Nacho no está de acuerdo con su trato. Ernesto va a dejar cosas a la casa de Chuck y este se pone un traje forrado con manta espacial. Daniel, Mike y Nacho se reencuentran. Daniel le da su coche a Nacho, que será destruido a cambio de las tarjetas de béisbol. Nacho le entrega 10 mil dólares a Mike, concluyendo los negocios con Daniel para siempre. En una reunión se le une a Chuck, haciendo que Jimmy se desconcentre, pero Kim lo calma y se recupera. Cuando están afuera, Jimmy cuestiona la necesidad de Chuck de estar presente y recibe una llamada de Mike para un pequeño trabajo. Jimmy ayuda a Daniel como su abogado, creando una historia bien elaborada de un video, dejando libre a Daniel. No obstante, tiene que grabar un video para respaldar la historia. Jimmy visita a Kim a su departamento y le cuenta toda la historia, incluida la realización del video. Kim no está muy contenta cuando se da cuenta de que Jimmy está fabricando pruebas porque podría perder su trabajo y le dice que no lo haga más y Jimmy lo afirma. Para atraer más clientes, que es la tarea de Jimmy en el caso de Sam Piper, Jimmy soborna a un conductor de autobús para que le permita hablar con los pasajeros ancianos. Jimmy convence a los pasajeros de que Sam Piper les está cobrando de más y les pide que firmen cartas de compromiso. En una reunión sospechan de los medios que utilizó Jimmy para obtener tantos clientes. Después de que Kim lo rechaza, dice que encontrará otra forma de atraer clientes. Después se junta con Kim, pero está molesta por sus métodos. Mike visita a su familia y le da dinero a Stacy. Ella le dice que ha estado escuchando disparos en las noches. En Davis en Maine, Jimmy y Omar revisan las tasas de respuesta de sus correos de la demanda colectiva. De los 283 no recibieron respuesta. Después habla con Cliff para hacer un comercial para atraer más clientes y Cliff dice que lo discutirán después. Omar le muestra un comercial del buffet, pero deja a Jimmy decepcionado. Después reúne a los estudiantes de cine y realizan un comercial con la señora Strauss. En la noche, Mike vigila la casa de Stacy por los supuestos disparos, pero no escucha nada. Luego va a su trabajo y lo llama Stacy para mostrarle un supuesto disparo en su casa. Pero Mike sabe que no es posible, pero de todas maneras le dice que las sacará del vecindario. Más tarde, Jimmy le muestra su comercial a Kim y le gusta. Esto genera numerosas llamadas de los residentes de Sam Piper. Jimmy recibe una llamada de Cliff, enojado por la situación. Aún así, Jimmy no le dice a Kim que transmitió el comercial sin el permiso de Davis Maine. Mike visita al veterinario para un trabajo y le ofrece uno bien pagado. Mike conduce para encontrarse con su nuevo cliente, que es Nacho, y necesita a Mike para deshacerse de Tuco. En la noche, Mike llega a su casa adolorido. Cuando se sienta, podemos ver que la mitad de su cara ha sido golpeada. Jimmy le muestra el comercial a Keith y a otros socios, y a pesar de las respuestas positivas que tuvo, le dan una segunda oportunidad a Jimmy para no despedirlo. Después Jimmy le deja a Kim un mensaje de voz urgente pidiéndole que lo llame antes de hablar con Howard, sin saber que él y Chuck ya la estaban interrogando sobre el comercial de Jimmy. Mike comienza su trabajo con Nacho para deshacerse de Tuco. Después de escuchar el plan de Nacho, no le gusta. Decide idear un plan propio. Esa noche, Jimmy ve que Kim no está en su oficina y la descubre en la sala de revisión de documentos. Jimmy está indignado porque la castigaron y se ofrece a arreglar las cosas con Howard, pero según Kim, empeorería las cosas. Jimmy va donde Chuck, ve que se siente mal y se queda con él. Mike va a comprar un arma, pero luego, después de mirar la selección, decide no hacerlo. Cuando despierta Chuck, Jimmy discute con él sobre el castigo de Kim. Chuck insiste en que Howard es el responsable de las decisiones del personal. Jimmy hace un trato, si él renuncia a ser abogado, dejan volver a Kim a su oficina, pero Chuck sabe que lo está extorsionando y no acepta. Mike se reúne con Nacho para aconsejarle que no mate a Tuco, prediciendo que el cartel finalmente localizará a Nacho y que le tiene una propuesta diferente. Nacho y Tuco están en un restaurante contando el dinero de sus traficantes. Cuando Domingo se va, Mike ejecuta su plan, primero llamando a la policía e informando sobre una pelea. Después Chuck aproposita el auto de Tuco, lo que ocasiona una pelea. Cuando se junta con Nacho, le dice que Tuco enfrenta aproximadamente de 5 a 10 años de cárcel y Nacho le da a Mike 25 mil dólares. En un flashback, Jimmy va a la casa de Chuck a cenar con él y Rebecca. Jimmy es encantador y Rebecca parece pasarlo bien con él, lo que pone celoso a Chuck. Jimmy trabaja hasta tarde y le deja un mensaje de voz emocionado a Kim, creyendo que ha encontrado algo que podría sacarla de su castigo. Cuando Jimmy termina, Erin lo sorprende. Jimmy se da cuenta de que Cliff le ha pedido a Erin que lo cuide. Cuando acepta revisar los papeles, se escapa. Jimmy visita a Kim para entregarle una queja formal para que demande a HHM por maltrato, pero ella se niega. Jimmy se reencuentra con Erin y se disculpa por abandonarla. Kim durante una hora de almuerzo hace numerosas llamadas a clientes anteriores, pero no consigue nada. Mike habla con Stacy sobre el hotel en que Mike las alojó. Quieren verlo, pero Mike, por sus heridas, pospone la visita. Llega Jimmy y le pregunta por sus moretones, pero Mike no le da explicaciones. Llegan al juzgado donde solicita una audiencia sobornándola con un peluche. Erin se molesta por esa acción y le dan una audiencia en un mes. Kim sigue buscando clientes para poder volver a ganar la confianza de Howard. Finalmente, Kim obtiene a Mesa Verde. Sin embargo, aunque satisfecho con Mesa Verde, Howard le dice que Kim permanezca en la sala de correos. Howard le da las buenas noticias a Chuck y que todavía no la perdona. Kim se queda hasta tarde en el trabajo y se encuentra con Chuck por la mañana. Los dos discuten si es que ella tiene un futuro en HHM, y Chuck se ofrece a ayudarla con Howard, diciendo que su talento se está desperdiciando en la revisión de documentos. Mike se sienta en un restaurante y lo visita Héctor Salamanca, que le dice que debe reducir la sentencia de Tuco, diciéndole a la policía que el arma no le pertenecía a Tuco, ofreciéndole 5 mil dólares. Jimmy sin poder dormir, ve que cambiaron su comercial por uno hecho por Davis en Maine, así que va a su antigua oficina a dormir tranquilo. A la mañana siguiente, Kim recibe una llamada de Jimmy, donde le canta y ella sale contenta. Después se encuentra con la dueña del salón, ella se molesta por su presencia, pero Jimmy tiene el lugar pagado. Kim regresa a su oficina, pero Howard no está contento por lo que hizo Chuck para reinstalar a Kim. Mike se encuentra con Arturo en la puerta de su casa, exigiendo una respuesta para Héctor, y Mike declina. Una vez dentro, prepara unas trampas en caso de una emergencia. Howard envía a Kim a discutir sin sentido contra los abogados que representan a Sam Piper Crossing. Richard se ofrece a llevarla a almorzar, porque está interesado en contratarla en su bufete. Más tarde, dos de los secuazos de Héctor ingresan a la casa de Mike y se deshace de ellos. Mike y su nieta en la piscina siente una presencia de que alguien los está observando, y ve a los primos Salamanca amenazando a su familia si no acepta el trato de Héctor. Mike está furioso. Posteriormente, Kim llama a Jimmy para estafar a un empresario. Mike se encuentra con Héctor. Mike exige 50 mil dólares por sus servicios, y finalmente Héctor cede. Más tarde, Nacho conduce hasta la casa de Mike para entregar el pago. Mike divide el pago y le devuelve 25 mil dólares a Nacho, explicando que su problema volverá antes de lo que esperaban. A la mañana siguiente, después de otra aventura, Kim revisa el cheque del que estafaron. Kim decide no cobrarlo, pensando que es mejor como un recuerdo. Kim aprovecha la oportunidad para contarle a Jimmy sobre la oferta de trabajo que tiene, e incluso menciona que el bufete pagará todas sus deudas de sus estudios. Jimmy se siente feliz por Kim. Ella menciona que HHM es un callejón sin salida para ella, mientras que Davis en Maine no parece ser la opción adecuada para Jimmy. Antes de irse a su trabajo, rompe su portavasos para que quepa el que le regaló Kim. En un flashback, el pequeño Jimmy está trabajando en la tienda de su padre, cuando entra un estafador. Jimmy intenta convencer a su padre de que lo intenta estafar y no le hace caso. El hombre le dice que hay lobos y ovejas en el mundo, lo que provoca que Jimmy robe dinero cuando su padre sale. Mike contrata a Jimmy como abogado para ayudar con el caso de Tuco. Le dice al fiscal que el arma no la de Tuco, y aunque no le cree, no puede hacer nada. Jimmy llama a Kim para saber si ya ha finalizado su oferta con el bufete de Richard. Ella le dice que podrían hacer la socia en dos años. Después Jimmy escribe una carta de renuncia y Omar le revela que si renuncia, perderá la bonificación del caso Sam Piper. Sin embargo, puede conservar la bonificación si es que es despedido sin causa. Al ver un muñeco de aire colorido, se le ocurre una idea. Jimmy cambia su vestimenta formal por una más colorida y hace cosas para incomodar a su jefe para que lo despidan, hasta que toca en su oficina una gaita porque supuestamente lo desahoga. Cliff lo despide, descubriendo que le hizo propósito para mantener su bonificación. Jimmy visita a Kim para ofrecerle que sea su socia en su bufete bajo el nombre Wexler en McGill, donde puede ser su propia jefa. Kim no convencida también se entera de que Jimmy renunció. Stacy y Mike visitan una casa en un buen barrio. Mike dice que el dinero no será problema y la compran. Omar ayuda a Jimmy a llevar su escritorio de cocobolo. Cuando se va, graba su nuevo buzón de voz. Mientras tanto, Mike vigila a Héctor y sus secuaces. Después de la entrevista de Kim, vuelve a ver las tarjetas que le dio Jimmy para reconsiderar la oferta. Lo visita para proponerle que abran una firma con dos prácticas privadas separadas. En la frontera de Estados Unidos vemos cómo inspeccionan los camiones en busca de posibles drogas. Jiménez, el conductor del camión, toma un helado y deja en que se vaya. Se detiene en un lugar rural donde va a buscar su arma, dejando un palo de helado indicando que no es su primera visita. Kim y Jimmy celebran su asociación y Jimmy le aconseja que envíe una carta de renuncia a HHM esa noche para dar aviso oficial y no romper su contrato cuando llame a Mesa Verde. Kim renuncia oficialmente, donde le revela a Howard que trabajará como independiente y él le dice que no se preocupe por su deuda de sus estudios porque HHM se encargará. Al salir, Kim escucha que Howard se pondrá en contacto con Mesa Verde, anticipando su intención de llevarse al cliente de Kim. Regresa corriendo a su oficina y llama a Paige para programar una reunión con ella y Kevin. Por otro lado, Mike sigue vigilando a Héctor. Kim se reúne con Paige y Kevin y quedan impresionados con su discurso. Al juntarse con Jimmy en su nueva oficina, le dice que ya los tienen como clientes. Chuck está trabajando en la presentación de Mesa Verde en su casa cuando Howard pasa a informarle que HHM puede perder Mesa Verde ante Kim. Howard necesita a Chuck en la reunión y Chuck sugiere que deje las luces encendidas porque se va a comportar con normalidad. HHM organiza una reunión final con Mesa Verde a la que asiste Chuck. Argumenta que Kim es la mejor opción y más obvia, pero que el trabajo es demasiado para ella sola. Jimmy y su equipo de filmación se infiltran en una base militar, creando una historia de que Fudge pilotó un avión Fifi. Una vez que el capitán se va, comienzan a grabar unas tomas para el comercial de Jimmy. Jimmy regresa a su oficina y Kim le dice que perdió Mesa Verde debido a Chuck. Jimmy dice que hay otras opciones, pero por su expresión revela que no dejará que Chuck se salga con la suya. Mientras tanto Mike, siguiendo con su investigación, ve como un camión de helados ingresa. Cuando Jimmy visita a Chuck en la noche, ve que su hermano está en malas condiciones. Jimmy se aprovecha de esto y pasa la noche en una imprenta, cambiando los documentos de Mesa Verde de Chuck. Cuando Chuck despierta, se impresiona de que Jimmy todavía lo esté cuidando y discuten acerca de Mesa Verde. Y según Chuck, retuvieron a un cliente. Sin embargo, le agradece por quedarse con él, diciendo que si las cosas fueran al revés, él haría lo mismo por él. Mike está con su nieta haciendo agujeros en una manguera. Le dice que supuestamente es para regar, pero es para fijar unos clavos. Mike le da un buen uso a la manguera al usarla para hacer que el camión conducido por Jiménez se salga de la carretera, asegurándose de que Jiménez no lo vea ni lo escuche. Mike roba 250 mil dólares de la llanta del camión. Chuck y Howard se van para la entrar a la casa con los papeles originales. Chuck tiene una audiencia en la corte para Mesa Verde, que arruina brutalmente por lo que le hizo Jimmy a los papeles. Avergonzado, Chuck se va a casa solo para darse cuenta de que Jimmy está detrás de todo. Mike sentado en su auto de la heladería de Héctor observa cómo está dando un berrinche, obviamente no muy feliz de que uno de sus camiones haya sido asaltado. Mientras tanto, Kim y Jimmy están instalando su nueva oficina. Kim recibe una llamada de Mesa Verde. Ella los consiguió como clientes nuevamente. Jimmy y Kim van a la casa de Chuck. Les dice lo que cree que sucedió con respecto a Mesa Verde, pero Kim actúa como si le creyera Jimmy. Cuando regresan al auto, golpea a Jimmy, indicando que le crea Chuck. Graba otro fragmento de su comercial en una escuela, donde tiene problemas, pero crea una buena historia para que lo dejen grabar. Mike, desayunando, lee el periódico para ver si está la noticia del camión que asaltó, pero no encuentra nada. Al rato recibe una llamada de Nacho para que se reúnan. Nacho le dice que sospecha de que Mike robó el camión. Mike le pregunta por qué no salió en el periódico. Nacho se da cuenta de que el plan de Mike era que encontraran el camión para iniciar una investigación contra Héctor. Le explica que un buen samaritano encontró el conductor, pero luego Héctor lo mató. Jimmy, antes de irse a dormir, Kim le dice que se asegure de que no dejó ninguna prueba que pueda encontrar Chuck. Así que vuelve a la tienda donde falsificó los documentos. Soborna al encargado para que le diga que nunca había visto a Jimmy. Cuando Chuck llega y no logra nada, tiene un ataque. Cae y se golpea la cabeza. Jimmy está viendo todo desde afuera, rezando para que alguien llame a emergencias. En un flashback, Chuck ve morir a su madre en el hospital preguntando por Jimmy. Claramente celoso, no le dice a su hermano. Jimmy al ver que nadie hace nada, corre a ver a Chuck pidiendo que llamen a una ambulancia y que apaguen todo lo electrónico. En el hospital, Chuck culpa a Jimmy de subornar al encargado de la tienda, pero Ernesto lo defiende diciendo que él llamó a Jimmy para ayudarlo. Mientras tanto, Mike sigue a Nacho, donde llevan al conductor del camión hacia Héctor. En el hospital a Chuck le hacen una tomografía para verificar daño cerebral. Mientras Jimmy y Kim esperan afuera, sale al aire el comercial de Jimmy. Luego la doctora dice que Chuck está bien, pero quedó mal después de exponerse a electricidad. Así que Jimmy se queda con él. Mike se junta con el vendedor de armas, prueba el rifle que había visto en capítulos anteriores. Después de asegurarse de la calidad del arma, lo compra para matar a Héctor y proteger a su familia. Chuck finalmente despierta y Jimmy lo lleva inmediatamente a casa, y parece que los dos se han reconciliado. Al irse, Chuck entra inmediatamente a su garage para buscar una grabadora. Mike, intentando matar a Héctor, ve como Nacho impide que tenga un tiro directo hacia él y ve como matan a Jiménez. Mike escucha la bocina de su auto y se acerca a él, donde encuentra una nota que dice que no lo hagas. Jimmy en su oficina teniendo reuniones con sus clientes, recibe una llamada de Howard para que visite a Chuck. Llega y ve que Chuck ha llenado sus paredes y techo con láminas de metal. Para tranquilizarlo, Jimmy admite haber falsificado los papeles, diciendo que Mesa Verde le pertenece a Kim, porque ella se los consiguió. Chuck, sorprendido por la revelación de Jimmy, le dice que cometió un delito, pero Jimmy le responde que es tu palabra contra la mía y se va. Finalmente, revelándonos que Chuck ideó un plan para que Jimmy confesara y él lo pudiera grabar. ¡Gracias! 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 Gracias.